Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prevo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo bateaba veranos sin sol. Y en el escorrazo de los besos, cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas, ni de candado. Arriba morocha, que nadie está muerto, vamos a apuntar a esta vida marreta, un ramo de sueños. Arriba morocha, no nos suele tanto, no tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. No tires la toalla, hasta los más mancos.